Ciudadanos en Acción Estamos por primera vez fuera del espacio de la radio, estamos con un invitado muy especial que nos invitó a su casa, lo cual se agradece mucho. Estamos con el Ministro de Interior, Vicepresidente más bien, hay un tema de horas que podemos corregir, pero cuando estemos saliendo al aire ya va a ser Vicepresidente porque el Presidente está saliendo fuera de Chile. Por lo tanto, queremos agradecer al Ministro, o Vicepresidente, o a Rodrigo, y qué sé yo, en fin, ahí no se complica. Rodrigo es lo más fácil. Está bien, Rodrigo es lo más fácil por la facilidad que nos ha dado para poder entrevistarte, considerando, como te decía previamente, que somos una radio pequeña, que además tenemos una posición que puede ser un poquito más crítica en ciertos ámbitos, pero me parece que es muy sano para la democracia poder tener estos espacios de conversación y también es muy sano para la opinión pública, digamos, de escuchar tu visión de algunas personas que tenemos... Mira, yo te cuento que tenemos, digamos, tanto en la radio, en el mundo de la radio en que trabajamos, o en el mundo de la asociación de ONG, en que yo estoy más bien incerto. Nosotros tenemos un Twitter, que yo sé que tú tienes, pero que no lo ves nunca, aparentemente, donde recibimos una serie de preguntas de gente, porque yo puse, voy a la moneda a las preguntas, y ahí llegó un sinfín de preguntas. Filtramos algunas porque eran demasiadas, algunas eran muy duras, otras no, nos quedamos con aquellas que eran pertinentes para hacer un buen trabajo periodístico y para que la entrevista fluyera adecuadamente. Y quiero entrar en materia rápidamente. Hay un tema que más bien general tiene que ver mucho con lo que trabaja la radio nuestra, la radio en particular, tiene que ver con el tema de libertad de expresión y libertad de prensa. El año 2009, un informe, un informe anual, digamos, de libertad de prensa, situaba a Chile en el lugar número 39. Tú sabes que este número cambió el año pasado, hubo un informe anualmente de libertad de prensa, y Chile quedó en el lugar 80. Hubo una baja sustancial en materia de libertad de prensa. Según lo que establecía el informe, y esto lo sumo rápidamente, remite básicamente a la forma en que Carabineros ha tratado a los periodistas, y particularmente extranjeros, eso es lo que dice el informe, y eso significó, insisto, esta baja, que no deja de ser menor, son casi 40 lugares, y nos importa mucho siempre estar en los lugares de avanzada y no en los de retirada. Y mi pregunta directamente es, ¿qué va a hacer el gobierno para revertir esto? Porque este informe es un informe de más que es de un organismo internacional, que está validado, en fin, y cómo se va a enfrentar entonces el gobierno a esta baja y cómo hacer para revertir lo demás, si nos parece que es muy necesario en un país en democracia que la libertad de prensa sea respetada, y sobre todo si el tema es cómo Carabineros ha tratado, que es lo que dice el informe, insisto, a los periodistas. Bueno, en primer lugar, Ignacio, yo te agradezco que hayas venido. Dejar planteado que te invité feliz todas las veces que quieras a la moneda, pero que también feliz voy a la radio. En esta ocasión lo hicimos acá solamente para calzar los horarios, y no porque tenga ningún inconveniente de ir a la radio tierra, ahí además que en un barrio constitución donde yo tengo, o purísima, tengo un muy buen amigo que trabaja por ahí en Chucre, Mansur. Pero obviamente para nosotros la libertad de expresión es un valor democrático y un derecho humano súper importante. Yo creo que si uno hace un análisis de juicio, y por eso es que esta oportunidad de conversar la valoro tanto. Si uno hace un juicio objetivo, el gobierno del presidente Piñera no es un gobierno que haya acuartado la libertad de expresión. En Chile hay plena, total y absoluta libertad de expresión. Todos los medios dan a conocer su opinión y su línea editorial sin ningún tipo de censura, no hay intromisión gubernamental en los medios de comunicación. O sea, nosotros no vivimos una situación compleja en términos de libertad de expresión, gracias a Dios, porque los países que la viven realmente se asfixian. Y tenemos países en Latinoamérica que han tenido situaciones súper complejas de libertad de expresión, donde han sido incluso sancionados con multas enormes, periodistas, por supuestas injurias a autoridades gubernamentales, etc. En Chile yo creo que es importante dejar establecido que cualquier periodista que quiera ejercer su profesión en cualquier línea editorial lo puede hacer libremente y no es objeto de ningún tipo ni de censura, ni represión, ni persecución por parte del gobierno. No conozco bien el informe que tú me indicas, ni el grado de profundidad con que se haya hecho, pero hay una cuestión evidente que se desprende de tus propias palabras. Claro, el 2009 fue un año tranquilo en términos de orden público. El año 2011 fue un año complicadísimo en términos de orden público, sin que estemos echándole la culpa por ahora a nadie. Cada vez, y me da la impresión que el informe, a lo que apunta, es básicamente a la situación de carabineros, más que a que el gobierno intervenga en medio o censurio. Así es, básicamente... A carabineros, ¿no es cierto? Así es. Cada vez que actúan carabineros, por su propia naturaleza, que es controlar el orden público, los carabineros no son relacionadores públicos, son personas que están entrenadas por nuestra sociedad, les hemos entregado el mandato de controlar el orden público, proteger la ciudadanía. Cada vez que ellos intervengan, se van a producir conflictos con otros ciudadanos, incluidos los periodistas. Entonces, si tú tienes un año tranquilo y un año muy complicado, es normal que se te produzca una disminución en la valoración de cómo los carabineros han tratado a los periodistas. Pero esa circunstancia no tiene que hacer colegir que nuestro país esté viviendo un problema de libertad de expresión, porque eso es ponerle a nuestra sociedad una mochila que no se merece. No nos merecemos nosotros como gobierno, no se merecen los periodistas que hacen bien su pega. Lo que sí hay que tratar de que carabineros sea lo más respetuoso posible siempre con los periodistas. Y el punto, ministro, es lo siguiente, que finalmente lo que hay aquí es también un tema de la imagen internacional de Chile, que es un tema que no importa por diversas razones, desde la inversión hasta otra serie de variables, digamos. Y cuando aparecemos bajando sustancialmente en libertad de prensa, que no necesariamente es libertad de expresión, pero acotado a este tema en particular, yo imagino que el gobierno en particular estará preocupado entonces de revertir ese proceso. Y mi pregunta es cómo revertimos entonces ese punto. ¿Cuáles serán los caminos para revertir? Justamente para volver a las cifras originales en que estamos muy bien situados a nivel mundial y ya estamos en la medianía de la tabla. Es un desafío, Ignacio, pienso yo, de todos. Yo te puedo decir que procuraremos en nosotros. Pero también sería lindo que ustedes, los periodistas y los periodistas que tienen una posición más crítica al gobierno, llamémoslo, si quieres, para hablar con más lenguaje claro, los periodistas que son de oposición al gobierno, no son partidarios del gobierno, puedan decir también a través de sus medios que no es verdad. Que la verdad es que en Chile hay libertad de prensa. Distinto es que en los episodios de orden público ustedes consideren que Carabineros puedan tener un relacionamiento con los medios inadecuados. Pero ya te fijas, estamos focalizando el problema en ese aspecto y no que el mundo lea ese informe y dé la sensación de que aquí no tenemos libertad de prensa. Porque eso, como tú muy bien intuyes y dices, nos daña a todos como país. Y no es justo. No es justo porque estamos de acuerdo los dos en que en Chile sí hay libertad de prensa. Y que ese no es un derecho amagado. Es un derecho que se ha complejizado en su ejercicio cuando hay protestas sociales. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahí? Bueno, intuir a Carabineros en forma muy categórica en que su actuar sea mucho más distante y respetuoso de los manifestantes y de los periodistas. Es parte de mi trabajo y parte no. Yo te voy a explicar por qué. Vamos a mostrar ese tema después. Vamos a mostrar ese tema. Pero si tú te fijas en los últimos episodios de manifestaciones, Carabineros ha mantenido una distancia mayor de los manifestantes para evitar precisamente el contacto que genera el conflicto. Con los periodistas ocurre lo mismo. Les hemos dicho, déjenlos que actúen, déjenlos que cumplan su labor. Medidas concretas, pequeñas pero importantes. Somos uno de los pocos países del mundo, el único en Latinoamérica, que puso cámaras dentro de los buses de detención. Para que me preocupe yo de que se hiciera. Para que haya transparencia. Todos los buses que tienen detenidos, hoy día tienen cámaras que están filmando y transmitiendo en vivo a un lugar de control cualquier cosa que ocurra dentro de un bus. Porque se decía, yo nunca he estado viendo esas cosas, que adentro se producía maltrato. Patá, combo, garabato, que no corresponde. Entonces, hoy día nuestros buses tienen eso. Siempre hay medidas que podemos tomar. Pero yo lo que sí te quiero transmitir es que no hay nada más alejado de este ministro y del presidente Piñera, que ser partidarios, congraciarnos, solazarnos, empatizar con un actuar de carabinero avasallador, tanto con los ciudadanos como con los periodistas. Al contrario, nosotros somos hombres, el presidente Piñera y este ministro, forjados en el espíritu democrático del país. Ahora, tenemos una visión de cómo hacer las cosas que puede ser divergente de otros. Pero eso no nos convierte ni en represores, no nos convierte en personas poco democráticas. De hecho, de hecho, Ignacio, nuestro gobierno ha sido más respetuoso que lo que fueron los gobiernos de la concertación en términos de cómo hemos controlado el orden público. ¿Y para qué te digo el desafío que hemos tenido nosotros? Sí, nosotros hemos tenido un desafío de orden público similar a los peores momentos de protestas en contra de la época de Pinochet. Ahora, ahí había un ministro que actuaba de otra manera. Bueno, en otro contexto histórico. No tenía un... Claro, yo el esfuerzo que le pongo para que no haya personas heridas, para que no haya un muerto, todo lo que trato, lo que esté en mi alcance para que las cosas se conduzcan bien. Tú no sabes la angustia, porque yo amanezco los días que hay una potencial protesta o convocatoria que produzca a hechos violentos. Me junté la otra vez con vecinos, vecinos guaguitas, niños que habían dejado de hacerse pipí en las noches y que después de protestas volvían a hacerse pipí. Niños que habían dejado de tartamudear y volvían a tartamudear porque pasaban, les saqueaban la casa. Entonces, también hay que tratar de mirar siempre los dos lados de la medalla. Y cuando uno está en el Ministerio del Interior tiene que tratar de mirar los dos lados de la medalla. Estoy de acuerdo con eso, ministro. Y sobre el mismo punto, y solo aprecio algo que me dijo, porque es muy interesante, yo no sabía este dato. Respecto a esto de las cámaras de buses, dentro de los buses de calibración, un material que era grabado y eventualmente puede ser que... Pedió por un juez. Pedió por un juez para revisar una situación particular. Por supuesto. Y eso es a través de... No, el juez tiene el poder de pedir y obligatoriamente que se lo manden. ¿Y eso está en todos los buses de carabinero? No, quiero... O un porcentaje importante. Sí, un porcentaje. O sea, la idea es que estén todos. Entonces, como es un proceso progresivo, a lo mejor en este momento que estamos haciendo la entrevista todavía no está en todo y no quiero equivocarme. Pero la idea es que estén todos y son unas cámaras de 360 grados muestran el bus completo. Son pasos democráticos y de derechos humanos súper importantes. Sí, me parece muy adecuado porque en general hay mucha crítica de lo que pasa dentro de los buses. Y se están dando con el impulso mío como ministro, con el impulso del presidente Piñera. Antes no se daban. Antes se quedaban callados, no se les hacía caso. Había como la coalición que gobernaba antes. Tenía, entre comillas, una especie de pasaporte más genuino de respeto a los derechos humanos. Toleramos como país muchas cosas que a nosotros como gobierno jamás nos tolerarían. Bien por la democracia, bien por los derechos humanos. En el tema del pueblo mapuche. Sí, es un tema complejo. ¿Quién presentó las querellas antiterroristas y quién se desistió a las querellas antiterroristas? Vamos a llegar a ese tema también. Pero quiero que vayamos a un tema que es justamente lo que estamos hablando y es la famosa Ley de Fortalecimiento de Arden Público llamada... Ley Gispetl. Ley Gispetl. En el loco. Así se le puso. Yo sé que no existe la ley Pérez Lloma ni la ley Velasco. No. Pero le llegó así... Se lo clavaron medio a medio. Se lo clavaron medio a medio como usted me dice, pero es un hecho. La ley Gispetl quedó así para los medios. Así se trata en todos los lugares, pero remitamos a la Ley de Fortalecimiento de Arden Público. Y yo entiendo, y la justificación iba a ser una mini instrucción que tiene que ver básicamente con modernizar regulación que tiene que ver con el derecho a reunión particularmente. O sea, entendemos que esta es una regulación que viene desde el siglo pasado, de los 1850 y tantos, y en fin, y la apuesta era justamente regular más adecuadamente y considerando la nueva realidad digamos del país, el tema del orden público. y en particular el derecho a la reunión, el derecho a la libertad de expresión en el espacio público, o el derecho a la protesta, que también es un derecho que no está consagrado en nuestra Constitución, pero hay un derecho que está establecido en algunos compromisos internacionales. No está más sin gracia. No tiene nada que ver con eso. ¿No se apostaba entonces a actualizar o mejorar el actual modelo o esquema que sancionaba o que más bien controlaba el orden público particularmente en el tema de la libertad de reunión, libertad de expresión y libertad o derecho a la protesta? No tiene tanto que ver, toca, pero no es una ley que tenga por objeto regular en la libertad de expresión, ni tampoco la libertad de protesta, ni tampoco la libertad de manifestación. Ni mucho menos de reunión. No. Pero sí tiene que ver con algo que dices tú que es el espacio público. El espacio público como el concepto de la ciudad, el concepto de la plaza. Ayer, por ejemplo, no sé si tú viste en Televisión Nacional, hubo un conjunto de cabros jóvenes que se habían tomado unos tragos de más y que a propósito de cero manifestación, cero protesta, se produjo hechos de mucho vandalismo. Rompieron locales comerciales, semáforos, bancos, basureros, causaron daños grandes. Entonces, lo que tiene por objeto esta ley es decir, mire, el espacio público es un espacio que nos pertenece a todos. Y el espacio público se usa básicamente para dos cosas en la vida. Para expresarse y para hacer nuestra vida cotidiana. Yo uso las calles para manifestarme, pero también las uso para ir al médico, para ir a ver a mi polola, para ir al hospital, para ir a trabajar, para ir a estudiar. Las uso para las dos. Se usan para las dos cosas. Entonces, tenemos que compatibilizar que aquellos que la U quieran usar para protestar o para manifestarse lo puedan hacer, pero también cuidando el derecho de los que quieran usarla para ejercer, para hacer su vida cotidiana. Es un equilibrio súper importante en la convivencia democrática, en una convivencia fraternal. ¿Qué es lo que ocurre? Desgraciadamente, cuando algunas personas quieren manifestarse, hay algunos pocos, pocos, que utilizan esa protesta como una guarida o como una coartada para cometer actos vandálicos. Nadie cree que sea parte de la protesta estudiantil la quema de los buses. No es parte. Sí, los propios dirigentes lo han rechazado. Y yo estoy absolutamente convencido. Nadie cree que sea parte de la protesta estudiantil el saqueo a las farmacias o a los establecimientos de teléfonos celulares que hemos visto. Así es. Y nadie cree que sea parte de la protesta estudiantil y no pongamos pura estudiantil para no cargarle las manos a los estudiantes. De cualquier protesta apedrear a los carabineros o incendiar un bus de gendarmería como ocurrió en otro. Entonces uno dice entre los que protestan y los que quieren ejercer su vida cotidiana hay un grupo de gallos que comete lo que se llaman desórdenes públicos. Entonces ellos permanentemente cometen estos desórdenes públicos que son graves y quedan en libertad. Yo pregunto ¿por qué quedan en libertad? Entonces me dicen mire ministro quedan en libertad porque en Chile hay una sola norma que sanciona los desórdenes públicos que es de 1874 y que exige causar injuria moral un tipo penal que quedó en el pasado hay que modernizarlo. Entonces digo perfecto me pueden traer la legislación de las principales democracias del mundo Alemania Suiza Francia Italia Nueva Zelandia Dinamarca Canadá y cuéntenme cómo regulan ellos este problema que se produce. Tomamos las leyes de todos estos países tomamos un trabajo que había hecho el presidente Lago que se llamó el anteproyecto el foro penal y todo eso con bastante poca creatividad mucho más copia que creatividad lo convertimos en lo que se llama la ley Hinspet que es un conjunto de normas que tiene por objeto aplicarles una sanción que va desde 61 días de prisión a 3 años y un día dependiendo del delito a las personas que en el espacio público cometen delitos estén o no en el contexto de una protesta no tiene nada que ver. La pregunta es la siguiente pero eso no está sancionado hoy día o sea si una persona va y saquea un local comercial fuera del contexto de una protesta o en el contexto de una protesta si una persona va y hace maltrato de obra carabinero o si una persona va y se toma un liceo y la toma el liceo destruye las ventanadas a la izquierda no sé qué roga computadores en fin eso no entiendo que está sancionado porque hay un delito o de robo o sea hay una serie de sanciones que ya están establecidas en nuestro sistema penal tienes razón tú quiénes se había y ahí yo meto el tema político que me parece interesante quiénes se había entonces de seguir o de profundizar digamos aumentar las penas probablemente las penas yo no sé el detalle de las penas que ya había quizás tú me podrías escuchar en eso pero quiénes se había sobre todo en el contexto del año pasado en que sabíamos que estábamos en un país que estaba bastante convulsionado en términos de manifestaciones públicas y sobre todo lo que se esperaba supongo yo era el general y además y debo decirlo con toda claridad el gobierno que estaba bastante a la baja justamente derivado en términos de la percepción de opinión pública derivado prácticamente de lo que estaba ocurriendo en las calles era o se buscaba y aquí es lo que me refiero al tema político se buscaba una señal entonces para decirle jóvenes déjense ocupar el espacio público porque la verdad es que este espacio público sobre todo y aquí también vuelve al tema político sabemos que en general la derecha ha sido más preocupada del tema del orden más que mal parte de la propia campaña del presidente tiene que ver con el tema de la seguridad en fin no era una señal a sus partidarios por una parte y dos una señal a los propios jóvenes para decirles ¿saben qué? nosotros no vamos a aceptar este cuento porque finalmente consideramos que esto genera una serie de dificultades más allá y entiendo el tema del libre tránsito y la posibilidad de que la gente se mueva o se desplace por las calles para ir a su trabajo al hospital u otras cosas no había también la idea o más bien una señal o se buscaba una señal porque porque además ocurre insisto en un contexto bien especial porque si esto hubiera ocurrido en tiempos de paz en chacomedia hubiera sido bastante distinto ¿no? y se hubiera ocurrido seguramente con harto menos intensidad y con harto menos menos pasión menos pasión y no sería probablemente la ley inspeta probablemente probablemente mira yo no te quiero porque ocurre en ese contexto también la política tiene el defecto y la virtud al mismo tiempo de no ser una ciencia exacta y por lo tanto a lo mejor tú tienes razón pero también es cierto lo siguiente que todos conocemos los tiempos legislativos de nuestro país por lo tanto los jóvenes que estaban protestando tendrían que estar muy desinformados que sabemos que no lo están para creer que es una amenaza para ellos porque saben que esta va a ser que se aprobara desde luego una ley que no va a alcanzar ni siquiera a este régimen entre ellos sea ministro va a ser una ley para los próximos gobiernos entonces uno trata de hacer cosas para ir mejorando el país no para usarlas uno son leyes que demoran dos o tres años en su tramitación como ha quedado demostrado así que una señal no lo es y hubiera sido ineficaz porque los tiempos legislativos hacen que se postergue mucho su aprobación segundo si uno quisiera dar una señal de verdad invoca lo que invocó el presidente Lago la ley de seguridad del Estado esa señal bueno por supuesto y cuánto nos demoramos y lo reflexionamos porque sabemos que es una señal y es una ley dura entonces al revés nosotros si quisiéramos haberle dado una señal a nuestros partidarios como dices tú la teníamos a mano y no quisimos hacerlo entonces a veces uno dice pucha que gana de que también le valoren las otras cosas pero voy a las primeras dos cosas que tú dijiste que me parecen importantes si hay algunas normas que sancionan las conductas que tú describes es verdad que si yo saqueo un local me pueden como se dice pasar por robo pero ahí hay un cinismo jurídico porque el delito de robo que bien jurídico protege la propiedad así como el homicidio protege la vida el delito de saqueo protege la paz pública cuando una persona entra a un local y lo saquea o comete un daño a un bus no está solamente causando un daño material no es solo un robo nos tenemos que proteger solo la propiedad le tenemos que decir a esa persona usted está alterando la paz pública que es un bien colectivo más importante que el bien particular del dueño de ese bien dañado por el saqueo la suma de los paquetes de arroz que se saquean tienen un valor mucho más pequeño que el daño a la paz social que un bien colectivo entonces el que me digan hay algunas normas sí pero son normas que yo las puedo aplicar pero son aplicadas cínicamente porque están destinadas a proteger la propiedad y no la paz pública pero finalmente ¿cuál es lo más importante? que cuando yo tengo normas que sancionan o sea cometer un delito de saqueo o de robo en el contexto de una protesta social es más grave que si nosotros dos nos ponemos de acuerdo los hemos usado a la noche a la una de la mañana solos porque la gracia es que los que se quieran protestar como están ejerciendo un derecho humano tengan protección del ordenamiento jurídico para que no vayan unos pelados a embromarles a joderles su acto de protesto ¿te fijáis? entonces yo a ellos les tengo que dar como Estado el Estado les tiene que decir si usted va y protesta y lo hace por tal calle tranquilamente yo les garantizo como Estado que a los que le vayan a afunar su protesta porque le van a meter violencia los voy a sancionar porque el saqueo que hacemos nosotros dos en la noche no jode el derecho humano de manifestarse en cambio si vamos a saquear nosotros cuando los estudiantes están haciendo su marcha al final les jodemos el derecho de manifestarse a ellos entonces si tú te fijas ahí tiene una lógica decir el derecho a expresarse es sagrado entonces hay que hacerlo pacíficamente hay que hacerlo con el rostro descubierto sin estar encapuchado y sin violencia esos son los tres requisitos y a los que no lo hacen pacíficamente a los que lo hacen con el rostro encapuchado o ejerciendo violencia sancionémoslo pero no lo sancionemos como ladrones porque no son personas que van a robarse los paquetes de arroz son personas que están dañando la paz la paz social Ministro pero hay un punto que me parece ¿te hace sentido? me hace sentido lo que plantea usted pero hay algunos matices que yo quisiera precisar porque la ley que sale originalmente del Ministerio del Interior que llega a la comisión finalmente que se discute que además salió hace unos días atrás con algunos cambios que también quiero conversarlos con usted pero particularmente había dos puntos o había tres pero uno que ya se eliminó que tenía que ver con esta posibilidad de sacar que los periodistas le realizaron su material gráfico para poder ocuparlos como pruebas y me pareció que fue magia de coa y pertinente haberlo hecho pero hay dos puntos que me parecen complejos digamos son complejos de evaluar en el proyecto original que usted envía porque esto después cambia en la comisión se sancionaba digamos con estas penas de 61 días o 542 años de cárcel en el caso de dos cosas que eran relevantes para lo que estaba ocurriendo en el entorno en el caso de Tomás y habla de Tomás de diversos desde ministerios hasta oficinas públicas pero también de liceos o establecimientos educacionales cosas que estaban ocurriendo de manera regular en ese minuto y también de aquel que impida el libre tránsito de las personas en la calle sabemos que desde mi punto de vista era una ley que apuntaba con nombre y apellido por una parte al movimiento estudiantil porque evidentemente cuando se hace una toma se entiende que hay diversos tipos de tomas también o sea hay tomas violentas y creo que usted podrá hacer la distinción respecto de que una cosa es que unos estudiantes indignados molestos o porque el director no sé qué o porque último el alcalde en fin bueno va y se toma al colegio está bien ahí hay un tema que tiene que también con la comunidad estudiantil y con su entorno una serie de variables pero yo lo que pensaba es imagínese que esta ley hubiese operado tal cual como sale esos jóvenes se toman el colegio indignados por cualquier razón porque la ley de educación no era la adecuada hubiera pasado entonces que los jóvenes que se tomaron digamos el colegio o incluso y pienso en cosas así mucho más cotidianas aquellas personas que molestas porque el Transantiago no pasaba como vimos en un par de ocasiones se tomaban la calle y finalmente llegaba el ministro de la tele después el ministro y se resolvía el problema bueno habría ocurrido entonces que esas personas que cortaron la calle que la cortaron sin haberle pedido permiso a nadie o esos jóvenes molestos porque por diversas razones se toman un colegio cosa que por lo demás sabemos que esto es una cosa que ocurre desde los tiempos de los tiempos la toma de la Universidad Católica en los 67 en fin en los 70 un sector u otro entonces también son formas en que la ciudadanía manifiesta cuando no tiene muchos espacios y ahora volvemos al tema quizás de la clase política un poquito devaluada como y siente que no la representa bueno son las maneras que tienen también de manifestarse entonces pensaba yo qué complejo sería para usted imagínese que el nacional decide por voluntad por mayoría 60% de los votos tomarse el nacional esos cabros se habrían ido todos presos a las cárceles de Senana pero originalmente la ley lo planteaba en esos términos y era complejo o esas 60 señoras que trabajan en las condes que la micro no pasaba que se tomaban en la calle significaba entonces que por haber cortado una calle que es lo que decía la ley porque ahí tampoco ¿se hubieran ido presa? tres cosas y eso es lo que me parece súper complejo por supuesto imagínate si estuviéramos haciendo eso sería complejo pero eso es lo que planteaba y esos son los grandes temas que a la gente le parecía que eran bien contradictorios está bien yo entiendo que se generó esa sensación y parte de la dificultad que yo he enfrentado con toda esta ley que tiene mucho más que ver con lo otro que es cómo protegemos el derecho a manifestarse tiene que ver con esta instalación de una idea un poco descriteriada por llamar de alguna manera que tú planteas y que si hubiese sido el sentido del gobierno sería obviamente descriteriado primero una declaración de principios que yo lo hice la hice cuando mandé el proyecto de ley en las primeras sesiones en todas las sesiones es que no estaba en el interés del gobierno en ningún caso que se pudiera sancionar porque además penalmente sería inconstitucional a quienes se toman colegio o se toman una calle nunca se planteó así siempre se planteó y creo que con las indicaciones posteriores se ha ido incluso mejorando que lo que se sancionaba era los actos de violencia las tomas que tuvieran violencia en las personas o violencia o intimidación que son las dos formas que usa el código una toma sin violencia en las personas más que en las cosas nos referimos a golpes al director al gozo finalmente el término violencia es un término jurídico finalmente las leyes no meten preso a las personas las leyes son interpretadas por los jueces entonces todavía que siempre va a quedar el criterio del juez pero independientemente de eso para que despejemos en esta conversación yo acepto porque es obvio sería ciego decir que se produjo un entendimiento y asumo la responsabilidad de ese mal entendimiento una suerte de una ley que podía poner a personas como las que tú señalas que se estaban simplemente tomando el colegio o sentándose en la calle para que no pasara el bus porque se demoraba mucho frente a una situación penal nunca ha sido mi intención nunca ha sido la intención del gobierno yo creo que el primer texto lo pretendió dejar claro pero los textos posteriores lo han dejado mucho más claro y si es necesario dejarlo más claro aún se dejará más claro yo no estoy enamorado del texto de la ley Gispeta pero que salió originalmente de este ministerio si no no por eso digo un apresuramiento piense usted no no que nos vamos a no se planteó o fue mal comunicado probablemente no es que se empezaron con esta idea que comunicamos mal no 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 yo no digo que fue porque el texto era claro digamos y quien lo hubiera leído por eso sin saber incluso mucho de no no de derecho digamos no no el que lo hubiera leído se le estaba equivoco al revés Ignacio el que lo hubiera leído sabiendo de derecho entendía claramente si estaba de buena fe que una persona que se tomaba un colegio o una persona que se ponía en la calle para que no pase un bus no iba a poder nunca ser sancionado penalmente de hecho también se dijo que se sancionaba penalmente a los que convocaban a las tomas ¿te acuerdas? según punto que estaba ahí exacto pero eso fueron opiniones de verdad te lo digo honestamente que a partir de que a lo mejor había que remarcarlo más claramente y en eso yo acepto que a lo mejor hubo que haber previsto esa situación pero las personas que entienden derecho sabían que eso no era así ahora hubo mucho interés político porque tampoco seamos ingenuos ponerle complejidades al gobierno en un tema de esta naturaleza y todo lo que se ha producido no es una discusión puramente espontánea tiene harto que ver con intencionalidad política pero por eso hay que ser muy cuidadoso también usted está en la autoridad de no dar ningún espacio ni margen para tener críticas y al final a sabiéndote que cualquier intersticio permite que alguien le ha enterado y diga mira y al final si al final mira tú que me empiezas a conocer por algo el proyecto de ley tampoco se ha llevado a votación en la sala porque yo lo he dejado y ahora me preocupé que pasara a la comisión de constitución porque había estado solo en la seguridad ciudadana y que se siga discutiendo y tratemos de construir un acuerdo si no no estoy para pasar por encima de los buenos consejos de nadie uno escucha se da cuenta que se pueden producir malos entendidos y por lo tanto por eso que yo reitero nunca ha sido mi intención imagínate como pudiera ser mi intención que se meta preso primero no podría porque la constitución el tribunal constitucional me diría oiga la ley que se aprobó es inconstitucional porque atenta contra el derecho de expresión pero aunque no fuera así como podría yo querer que se meta preso alguien que se toma en colegios no soy loco no soy un tipo fascista está bien lamentablemente genera esa sensación de parte de la opinión pública o de una parte al menos y aquí lo que se quería era finalmente restringir todas las posibilidades que tenía sobre todo insisto en un momento en que el año pasado en particular y que estaba todo muy convulsionado entonces yo por eso le preguntaba el tema de la señal y en fin pero sigamos por esa misma vida yo quiero hacer una pregunta al respecto una vez que sale de la comisión iba a pasar a la discusión en la cámara pero el gobierno le quitó la sumurgencia ¿está en la línea en la que usted me dice? ¿por qué son las razones? por supuesto ¿por qué venía con sumurgencia y debería haberse discutido la semana hace dos semanas yo creo que es una ley importante todavía tenemos que seguirla trabajando para que quede redondita pero te insisto es una ley que protege pro libertad de expresión y pro seguridad de las personas en el espacio público para que si nosotros queremos convocar una marcha no hayan otros que la embromen con violencia pero tenemos que generar el consenso sobre una normativa o sea esto no se aprueba por votos marginales en una ley que incide en un tema democrático de esta naturaleza yo voy a hacer el esfuerzo de ir generando un consenso se le quitamos urgencia yo ayer pedí hablé con un diputado para que pasara a la comisión de constitución le diéramos una segunda revisión ahí y esa es la forma de trabajar ahora en el medio que me han dado súper duro con el tema bueno lo acepto lo acepto porque en parte pueden haber sido deficiencias mías en parte de intencionalidad política pero yo tengo una convicción las personas que me conocen humanamente saben que yo soy súper respetuoso de la dignidad súper respetuoso de los derechos humanos súper respetuoso de la diversidad súper respetuoso de que cada uno tenga la libertad de hacer lo que la vida quiera entonces lo único que soy convencido que cuando uno llega a vivir en un país con 16 y medio casi 17 millones de habitantes ahora nos variaron un poco las cifras hay que tener ciertas normas para que no nos andemos chocando de orden mínimo para que sepamos cuando salimos a la calle qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer eso nos da seguridad a nosotros y a nuestros hijos eso me gusta a mí reconozco yo me parece muy acuado lo que plantea pero hay un punto bien interesante y vamos a cerrar este tema porque vamos a pasar a otras materias pero sobre el famoso Supremo 1086 que fue dictado en el 83 en dictadura que básicamente lo que se buscaba era controlar el público a través de solicitar ley a la autoridad administrativa del intendente digamos al gobernador la autorización para poder participar de una marcha o generar alguna actividad pública cuando la constitución el 19 número 13 dice que se reconoce el derecho a la unión sin permiso previo y establece sí que tiene que haber algún acuerdo con carabineros o con la fuerza policial para definir ciertos criterios pero ese decreto del Supremo del 86 del 83 es un resabio dictatorial bien complejo porque lo que hace finalmente le entrega la potestad a una autoridad política sin duda no electa en este caso todavía los intendentes todavía no son electos esperemos que ese proyecto de ley salga pero entonces deja el arbitro también de este derecho que está reconocido en la constitución que entiendo que la constitución está por encima y ustedes lo saben muy bien sobre estos decretos supremos o otras variables que son menores y es contradictorio con eso entonces me parece que ahí podría ser una buena señal también entonces eliminar uno ha pensado eliminar el día 86 yo creo que el día 86 te contesto el día 86 en el ideal debiera ser reemplazado por una ley generada en el Congreso si además democrático porque además tendría otra validez creo que es una tarea que tenemos que hacer pendiente y que debiera hacerse pero lo que dice la constitución y después te va a contestar la cosa más de fondo lo que dice la constitución es que el derecho de reunión sin permiso previo pero después dice si es que la reunión se realiza en lugares públicos como calle o plaza deberá contar con la autorización de la autoridad conforme a las normas de policía normas de policía esas normas de policía se entiende que son el día 86 ahora la intendencia dado que contar con la autorización dado que como tú bien intuyes hay una constitución que es superior establece el derecho la intendenta no te puede negar el derecho solo te lo puede regular nunca te puede decir tú no puedes marchar te puede decir hágalo por otro trazado hágalo en una hora distinta no lo ocupe esta parte ocupe solo una calzada a la norte y no la sur pero nunca te podría la intendencia decir usted no marcha negarte el derecho solo te lo puede regular y eso está bien resuelto en el mundo de los derechos humanos que así como hay derechos humanos absolutos como la vida tú no puedes ser torturado en ninguna circunstancia el derecho a expresión sí admite regulación por ejemplo la gente que vive en París sabe que no puede cuando quiere sin pedirle la autorización a la autoridad correspondiente hacer una congregación en torno a la torre Eiffel la gente que vive en Nueva York sabe que no puede marchar por la quinta avenida cuando quiere sin preguntarle a nadie le tienen que preguntar a una autoridad y la autoridad les dice si lo mismo en España en la puerta de Alcalá por ejemplo sabe que tiene que pedir autorización si quiere hacer una manifestación entonces más allá de que hoy día la norma está originada en la dictadura y que sería deseable cambiarla por una ley igual esa ley tendría que establecer algún sistema que regule cuando, dónde y cómo se ejerce el derecho de expresión porque es un derecho que tiene que compatibilizarse con los derechos de los otros ciudadanos que quieren hacer la vida cotidiana y ahí es donde está de nuevo lo que hablábamos del espacio público manifestarse por un lado y los ciudadanos que quieren usarlo para hacer su vida Ministro otro punto que es interesante que es una cosa que nosotros hemos solicitado un par de veces que además tiene que ver con declaraciones que ha hecho usted ante la prensa en el congreso y otra serie de cosas que tienen que ver con la famosa dependencia de carabineros con el traspaso de defensa a interior por lo que yo entiendo el Ministerio de Interior tiene solo responsabilidad sobre aquellos aspectos administrativos que es lo que nos han dicho de manera regular y permanente son las respuestas que hemos recibido viables de transparencia y por lo tanto no tiene injerencia sobre los aspectos operativos tiene que ver con ahí las decisiones en la calle si van por esta calle o la otra si cierran de tal manera o no en fin por una parte ¿le parece bien que así sea? sí ¿le parece bien que la autoridad política no tenga potestad respecto de aquellos procesos insisto operativos sobre todo cuando esos procesos operativos están mal hechos sobre todo o cuando se limitan o se violan los derechos de la persona o se sobrepasan ahí me está agregando un elemento que yo no puedo aceptar que nunca la violación de los derechos humanos me va a parecer bien pero si me parece bien yo te voy a explicar por qué pero ¿cómo hace la autoridad política para controlar aquellos desbandes de carabineros que hemos visto en diversas ocasiones que han sido denunciados en organismos de derechos humanos y otros el sistema funciona razonablemente bien obviamente con defectos como cualquier obra humana pero lo contrario a lo que tú me propones y ya te voy contestando sería que yo si tuviera autoridad sobre el mando de la acción operativa carabinero eso es solo propio de un régimen fascista o dictatorial cuando la autoridad política manda carabinero también la puede mandar a detener a alguien también la puede mandar a llanar una casa también la puede mandar a reprimir ciertas marchas que son contra el gobierno y proteger otras marchas que son a favor del gobierno entonces es súper malo para la democracia que la autoridad política tenga poder operativo sobre el carabinero una de las gracias de nuestra democracia es que nosotros dijimos nosotros vamos a tener unos carabineros que son un cuerpo militar profesional que ejerce sus funciones autónomas el día que el ministro del interior le diga a quien detenga que casa llane que marcha reprime y cual no vamos a ver perdido democracia pero hay un tema que tiene que ver con un juez también por lo menos el allanamiento y la detención no 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 te olvides pero pero lo que tú me estás diciendo es el control por ejemplo del orden público si yo le dijera si yo le pudiera decir mire detenga y saque de la marcha a tales y cuales personas que es un poco lo que tú me dices como no tienes control operativo sobre el carabinero estaríamos dañando nuestra democracia yo creo que es bueno que la autoridad política no tenga capacidad de decirle cuestiones operativas tire bombas lacrimógenas no las tire tirela en la marcha que son contra el gobierno no las tire si la marcha a favor del gobierno sería un daño para nuestra democracia entonces el carabinero actúa con sus procedimientos ahora si se equivoca carabinero hay tres resortes el resorte propiamente institucional ellos llaman a baja retiro a carabineros cuando se equivocan y cometen hay cuatro en realidad el resorte propiamente institucional segundo los tribunales de justicia un estado de derecho como corresponde un poder independiente del gobierno que juzga y sanciona a los carabineros que se equivocan y luego dos resortes políticos la conformación del alto mando depende del presidente de la república entonces él puede llamar a retiro o no a generales al final de cada año y finalmente una reforma constitucional en la cual nosotros como Renovación Nacional contribuimos a hacer que era reintegrar al presidente de la república la facultad de llamar a retiro a los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y carabineros ¿te acuerdas que la constitución del 80 primero no establecía esa conclusión entonces si los carabineros se mandan una a embarrar tras otra se ponen unos violadores de los derechos humanos primero el presidente puede modificar el alto mando a fin del año y sacar a los que lo están haciendo en forma inadecuada puede llamar a retiro al comandante en jefe van a actuar los tribunales y va a actuar la institucionalidad propia de carabineros y entremedio mejor que el ministro del interior no se meta porque si el ministro del interior le empieza a dar instrucciones vamos a politizar a las fuerzas policiales pero ministro me imagino que hay protocolos mínimos pero comparte ¿te hace sentido? entiendo hacia donde va y me hace sentido en una sola parte pero también está aquello que tiene que ver como en cuanto usted no puede dar instrucciones operativas porque usted no es especialista en la materia y no sabe digamos si lo que hay que descubrir por la derecha o la izquierda o la derecha en fin matices que es comprensible y entiendo nada más que hay que actuar igual con unos o con otros etcétera pero hay un tema del uso apropiado en los medios de sucesiones en manifestaciones cuando se sobrepasan este uso apropiado de situaciones en una manifestación donde se apalea avanzalva se excede en el uso de las lagrimógenas como vimos el año pasado en más de alguna ocasión bueno me imagino que usted tendrá la capacidad de poder al menos sentarse con el jefe de zona o con el comandante respectivo o con el general respectivo y decirle a nosotros nos parece como gobierno que aquí se basaron un límite y ahí yo entiendo claro puede que al final de año el presidente dirá mire este señor fue reiterativo en el uso excesivo de la violencia desde nuestra perspectiva por lo tanto se va para casa pero me imagino en el día 10 ayer ocurre algo dramático y complejo y quiero después llegar al caso a Manuel Gutiérrez que me parece un tema pertinente pero algo dramático y complejo bueno tendrán ustedes entonces la posibilidad y mi pregunta es si lo hacen decirles saben que hay ciertos límites y nosotros como gobierno no queremos sobrepasar esos límites porque nos parece que es y nada y aquí hubo un uso excesivo de la violencia porque bueno en fin razones habrá y otras tantas entiendo la parte operativa pero también está entiendo lo tuyo si tú te acuerdas en una parte de la entrevista te dije que los días que había protestas yo me levantaba con angustia porque no quería que ocurriera una desgracia y en otra parte de la entrevista te conté que habíamos instado porque se pusieran cámaras adentro de los buses obviamente que y de repente yo veo en en internet en twitter por ejemplo tengo una imagen en la memoria un carabinero que tiró una bomba lacrimógena adentro de una casa y apareció empezó a circular yo llamé al carabinero al general director y le dije mire este video me parece inaceptable yo le pido que reaccione la institución frente a esto me llamó al poco rato me dijo la persona ha sido baja nos parece a nosotros también inaceptable ahora yo como ministro del interior y veo me sacan la mugre por internet claro a mi me encantaría poner en twitter y contarles pero yo creo que voy a empezar a decirle hice tal cosa pero creo que voy a empezar a actuar en forma inadecuada uno tiene que saber morir con las botas puestas hacer su pega y confiar en que el tiempo y los resultados mal que mal fuera el caso dramático de Manuel Gutiérrez que me menciona con todas las protestas y manifestaciones que hemos tenido pudimos haber tenido más tragedia desgraciadamente porque aquí cualquiera se sale madre de repente entonces hay que tener cuidado yo hago mucho eso lo trato de hacer sin intervenir como dices tú en la cosa operativa pero más exposto veo esto igual que esto no me parece bien y Carabineros me reacciona me reacciona y me dice tiene razón ministro o me da una explicación yo veo que me sacan la mugre y me dan ganas de poder contarle por eso que agradezco esta oportunidad porque también me permite contarte una cosa puntual como esa y como muchas que yo he hecho mientras soy ministro del interior por una razón muy simple Ignacio de verdad a mí me gustaría que se den cuenta que tienen un ministro del interior no quiero compararme con otros pero créanme que tienen un ministro del interior al que le duelen y le preocupan los derechos humanos y los derechos de todos los chilenos más de lo que yo he podido transmitir yo sé que se ha generado una sensación no sé si es por los anteojos o por qué de duro y no es así no es así a mí mira yo antes de ser ministro del interior no tenía ninguna relación con carabineros usted siempre tuvo fama liberal por lo demás claro siempre lo reconocemos en ese espacio y con la gente hemos seguido su carrera política digamos pero también como ministro me pusieron un conjunto de responsabilidades que tengo que tratar de cumplir ahora me preocupo y vamos al caso Manuel Gutiérrez porque me duele quiero sobre ese mismo tema porque hay un punto que me parece interesante por lo menos para contextualizar que es lo siguiente usted cuando ocurre el caso Manuel Gutiérrez no se recuerda el general Gajardo que es el que estaba a cargo descartó de hacer una investigación inmediatamente sobre la marcha en ese mismo día Gajardo 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 dice que se descartó de hacer una investigación en fin y que en fin lo deja que no dice no hay carabineros involucrados por lo tanto no hay ningún investigación que no usted ese mismo día no me acuerdo si ese día o el día siguiente hace una conferencia de prensa en donde y no lo voy a leer completo porque sería una lata pero básicamente usted dice dos cosas uno que sin perjuicio otra responsabilidad y por la gracia de lo que ha hecho el gobierno le iba a solicitar la renuncia del general Gajardo ¿usted tenía potestad para haber hecho eso? no yo no dije eso Nieto se lo puedo está bien pero no tenía potestad yo en ese momento lo que puedo haber dicho es que yo le voy a pedir a carabineros que dé de baja es solicitado a carabineros la baja dice la comilla por la agradable de lo hecho el gobierno solicitaría la renuncia del general Sergio por haber descartado realizado una investigación no sé si renuncia a la palabra exacta pero no nos quedemos en el detalle yo no tengo facultades en cualquier momento ni el gobierno lo que como es general alto mando podría haberlo hecho a final del periodo pero en ese caso concreto a nosotros nos pareció tan torpe que se haya salido a descartar y sobre todo que los hechos posteriores lo desmintieron que nosotros lo evaluamos y yo le planteé al general Gordo y le dije general mira me parece que este general ha cometido un error que frente a la opinión pública es injustificable y la opinión que a nosotros nos parece que debiera alejarse de la institución uno dentro de todo Ignacio para que tú más o menos como que entendas uno mantiene un lenguaje además como relativamente protocolar formal fija yo le digo a nosotros nos parece que la conducta es incomprensible y debiera no permanecer en la institución entonces el general ahí contesta ministro quiero decirle que nosotros compartimos el parecer de ustedes y por lo tanto hemos procedido a solicitarle la baja inmediata con efectos inmediatos al general Gajardo y así se relaciona uno entonces después como lo haya fraseado uno con muchos medios digo yo probablemente que frente a estos hechos el gobierno ha solicitado la baja o ha solicitado la renuncia pero esa es más o menos la historia ahora no es menor el acto de decisión del gobierno no la señal yo miro para atrás la señal es la adecuada no lo que pasa es que adecuada pero infrecuente en otros gobiernos cercanos se produjeron hechos similares y no recuerdo un general un general dado de baja por hechos similares se protegía hay un caso que fue el pero fue el coronel fuerza especial pero llegó hasta el coronel no general la presidenta dijo estoy no aceptable el coronel no sé si coronel o no pero no general el caso de las muertes de los mapuches en fin de acuerdo que ahí hubo bastante silencio y no se hizo gran cosa pero y pasará el tema particular usted no tiene la potestad de dar renuncia a ninguna de estas personas pero usted dijo además que se se le haría de baja se le solicitaría carabineros dar de baja a 11 personas y la nombra a Miguel Millacura que fue finalmente la persona que es condenada por el delito Fabricio Muñoz Francisco no le voy a dar la lista entera pero eran 11 personas nosotros pedimos nuevamente por ley de transparencia lo bueno es la ley de transparencia que todavía sirve pedimos por ley de transparencia que había pasado con todas estas personas que se le iban a dar de baja por supuesto previo a un sumario interno que hay que evaluar si estaban las condiciones o no bueno de todas esas personas solo de dos personas estaban de baja no sé si usted está enterado su ministro pero eso está yo te agradezco esa información de las cuales una es Claudia Iglesias que no se le guarda de baja todavía porque además estaba con un embarazo en el caso de su suicidio de la cura bueno era evidente porque el tipo aparece como quien dispara contra Manuel Gutiérrez pero las otras nueve personas que aparentemente iban a ser dados de baja y fue la señal que usted había dado en ese minuto hoy día están trabajando en distintos lugares yo no sé por qué Ignacio se ha instalado esa idea no es verdad si lo interrumpimos aquí yo te traigo información concreta aquí hubo porque es un tema que había yo tengo una memoria que tiene ciertas limitantes pero no es tan mala en algunos casos y lo podemos comprobar después este tema surgió en el verano también sí de hecho fue el verano cuando uno de los abogados y yo me preocupé de averiguar febrero del 2012 el primer día se anunció puedo equivocarme nueve bajas y después dos o tres más en los días posteriores de esas nueve bajas hay seis de las primeras nueve hay seis que están fuera de la institución y te lo puedo comprobar absolutamente dirigir al Gajardo desde luego Millacura con la variante que tú señalas Claudio Iglesias y si esta entrevista se puede interrumpir un minutito yo voy a buscar mis papeles y te los muestro hay dos o tres que en el proceso de la investigación sumarial se determinó que sus faltas eran de menor entidad y fueron sancionados con días de arresto pero de todos los dados de todos los anuncios como baja más del 80% hoy día están fuera de la institución eso usted lo puede me lo puede si podemos hacer una pequeña pausa si lo podemos hacer al final incluso podemos poner como documento visible no, no porque hay una lista que tengo yo anotada a mano que me acuerdo que la tengo ahí te puedo dar los nombres pero no es verdad esto que fueron incluso dijeron que una persona después estaba trabajando la habían cambiado como de comisaría yo no sé de dónde sacaron eso yo lo hice a averiguar y mandé un oficio carabinero y tengo ahí la lista exacta eso no es así claro porque nosotros requerimos copiar acto administrativo y también el negocio entrega en enero del 2012 pero eso no es así dio paso a especulación justamente por eso y ahí fue esta conferencia de prensa donde el abogado de la familia decía que solo habían sido uno o dos con suerte y el resto había pasado sin pena y gloria el caso es que Al Gajardo debo recomendarle que estuvo trabajando hasta junio del 2012 como asesor de carabinero en el área de recursos humanos y uno lo ve ahí en Chile Transparente y pone el nombre Al Gajardo y está ahí no como general igual no está bien yo no lo sabía pero igual no está bien aparece contratado en horario entre marzo y junio de este año con un sueldo de 1.400.000 pesos entonces bueno uno lo sacó del estado es cierto pero no se ve bien digamos al menos no se ve bien yo creo que no se ve bien pero también que aquí es como dice que los árboles no dejen ver el bosque la decisión potente porque finalmente él fue un carabinero un general que cometió un error comunicacional grave pero no fue una persona que estaba metida en este episodio y la sanción piensa tú que él llevaba 25 28 años de carrera y por mandarse una conferencia de prensa torpe terminó fuera de la institución es dura la reacción pero está bien creo que no sabía lo que tú me estás contando bueno eso es así yo no voy a mira para ser claro yo voy a respaldar a carabineros mientras puede bien y ellos lo saben y no voy a emparar nunca nunca ni una mentira ni una ni una falta de respeto ni una menos una represión nunca pero antes que eso renuncio a mi cargo pero me han pasado tantos casos que hemos visto incluso por internet incluso uno ve los videos o sea y ve y ve y ve decenas de casos el caso de esta niñita de Arrancagua pero vos se acuerdan lo mismo que el protocolo decía bueno son jovencitas son jóvenes hombre jóvenes te voy a contar el otro día me contaba pero no ser incidente me contaba el general director de Carabineros que lo habían habido dos parlamentarios también con denuncias de desnudamiento y no sé yo y uno de los diputados que fue le llevaba un caso del año 2003 de repente aquí cuando se producen cosas se produce también un spin comunicacional muy grande y creo que uno como ministro tiene que tener como más calma Carabineros es una institución importante en nuestro país y no se todavía sigue estando bien evaluado cuando ha bajado o la mejor evaluada pero sí sigue siendo la mejor evaluada yo no puedo también muy importante punto claro yo soy bien jodido con ellos te contaba la experiencia que veo una cosa por internet por youtube y los llamo y siempre hago lo mismo y los estoy jodiendo y ellos me reaccionan y saben que me conocen ya de la mano pero tampoco yo puedo tomar parte e inmediatamente decir tengo que pedir los antecedentes dejar que operen los procedimientos en el caso de esto arrancamos me dicen mire ministro tienen razón se cometió un error las personas fueron sancionadas pero estamos hablando primero 17 años estas personas fueron detenidas porque hubo una denuncia de robo en el colegio no porque se lo estaban tomando fueron mandadas a desnudarse para revisarlas a un baño no fueron desnudadas ahí mismo por el personal de carabineros igual es un error me dicen y por eso que los sancionamos pero la impresión me dice el general que tratan de instalar las opiniones como que casi se hubieran manoseado eso no es así me dicen el general fue otra cosa importante ¿cuál es la política de nosotros? el general va a las comisiones de derechos humanos cámara diputada y senado todas las veces que lo asisten fue a la comisión de derechos humanos del senado explicó esta misma situación hasta donde yo entiendo dejó satisfechos a los senadores hasta el senador Letelier la senadora Lili Pérez nosotros tratamos de dar todas las explicaciones que nos piden a veces no se puede siempre en twitter estarlas dando pero si alguien cree que para mi es indiferente una acusación como esa te prometo que no lo es me preocupo trato de aclararlas casi todas las que puedo hay dos cosas que quiero preguntarle que me parece interesante el tema de la famosa CACEN yo sé que no es un tema sectoral pero usted diría el vicepresidente pero me imagino que está ahí buena pregunta hay dos cosas que más bien uno ¿qué le parece la disputa que hubo aquí respecto del tema en particular y si somos tratamos de ser también honestos intelectualmente en esta materia podemos concluir que más allá del 06 o 07 o en fin finalmente el margen digamos de disminución de pobreza está dentro del famoso margen de error que establece los economistas por una parte pero por otra parte no le parece a usted quizás podría haber sido incluso mejor haber relevado mucho más la disminución de la indigencia que fue notoria y evidente y no haber hecho que fue lo que provocó finalmente todo este escándalo porque lo que terminó siendo un instrumento que estaba muy validado terminó siendo puesto en discusión arriba de la mesa ¿no le parece a usted que considerando que el margen que había ahí era menor no haber relevado insisto como gobierno la bajada por ejemplo del tema de la indigencia y no el de la pobreza y habernos evitado todo este punto porque apareció que era un gran triunfo cuando finalmente era un poquito más de lo mismo nadie era yo no estoy de acuerdo en eso bueno pero eso es lo que dicen los economistas no lo digo yo que la disminución había sido menor que se había mantenido más o menos igual respecto de la última medición primero las disminuciones son disminuciones cuando hay disminuciones el margen de error no claro por eso cuando hay margen de error disminuye o no disminuye aquí disminuyó disminuyó más la indigencia mucho más la indigencia y ahí parece que no hubo ninguna ninguna voz digamos si uno si uno mira la que hace en post terremoto que fue de 15,1 llegó a 18 olvídate el margen de error ahí bajó completa así es la cifra de la propia CEPAN que bajó de 11,5 a 10,4 es decir 1,1 en el mismo periodo está fuera del margen de error o sea a la CEPAN también le bajó la pobreza y a la CEPAN le bajó la pobreza fuera del margen de error entonces que bajó la pobreza bajó la pobreza que la indigencia bajó fuera del margen de error la indigencia bajó fuera del margen de error ahora que nos critiquen ya una cosa como de estilo que celebraste mucho celebraste muy poco yo encuentro mira el patrón correcto es el siguiente cuando se dijo que se entregaron 200.000 subsidios ante el 31 de diciembre del año 2010 el diputado La Torre interpeló a la ministra Mate después la Contraloría le dio la razón a la ministra y se contaron uno de los subsidios tenía razón después se dijo que las cifras de desempleo no eran verdad porque se había cambiado la metodología como se medía hasta que la Universidad de Chile la validó y se acabó la discusión se armó ahora un lío por una submuestra pequeña con las listas auge vaya a ver tú ya se está acabando la discusión la Contraloría va a validar que se acaban las listas auge después viene el tema de la CACEN de nuevo que la CACEN al final todas las cifras eso es lo que siento yo todas las cifras que nosotros damos a conocer donde tenemos un logro como que se trata de instalar la idea de que no son verdad es mucho más fácil ser más objetivo y decir claro se festejó más pero la pobreza disminuyó disminuyó en la de gobierno disminuyó en la de CEPAL disminuyó más con la post terremoto y en la indigencia no hay duda que disminuyó mucho tenemos que ponernos contentos bueno ministro agradecemos el tiempo que nos ha dado Radio Tierra agradecemos además la transparencia y claridad con que ha respondido nuestras preguntas y nos encantaría que en el futuro digamos quizás no tan lejano pudiera o ir a la radio nuevamente hacer conversación porque hay una serie de temas que todavía podemos seguir profundizando y bueno más que nada agradecer por invitarnos a esta casa que había estado acá mira Ignacio tiempo atrás yo al revés de verdad agradezco la conversación agradezco la oportunidad ojalá lo hagamos de nuevo yo encantado noviembre octubre lo hacemos de nuevo voy para allá venir para acá como que tú quieras feliz porque me da una oportunidad de explicar me da una oportunidad de que a lo mejor tus auditores me conozcan en una faceta que me es más difícil transmitir a través de una cuña en la televisión y un abrazo grande para todos como no nos vamos a ver que tengan un buen 18 cuidémonos hacemos lo bien pero cuidémonos y llegamos conversando cuando tú quieras me parece muy bien a ver si queda esta pregunta ministro usted está disponible para ser senador dicen por ahí o no lo más probable es que no sea senador ya para mí terminar bien este trabajo de ministro y este gobierno tratar de limpiar estos ripios sobre todo de imágenes que se han creado y que de verdad yo las encuentro injustas pero todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiere pero yo tengo el derecho a tratar de cambiarle la opinión me gustaría terminar el gobierno con el presidente Piñera tratar de cambiar lo que a mí a juicio son falsas imágenes respecto a nuestro gobierno y respecto a mi persona terminar bien la pega y ahí buscar otro lugar desde el cual seguir trabajando muchísimas gracias gracias te invitamos a que sintonices la retransmisión de Ciudadanos en Acción www.radiotierra.cl 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 www.radiotierra.cl